y todos los míos por aquí por el barrio que tenía el barrio delincuente como me alegro que te agarraran desgraciado recuerda cuando te metiste por atrás de la pared y ahora hemos hemos reunido a toda la comunidad de este barrio para que sepan que ya agarramos a carepanti ya lo tenemos ya tenemos a carepanti la policía está trabajando señores el pueblo dominicano siempre se queja de que hay muchos robos de que roban retrovisores de que se meten en las casas y que la policía no está trabajando eso es mentira la policía está trabajando y aquí reunimos a la comunidad para que ustedes vean que atrapamos a carepanti un ladrón temido por todo por la rapidez de sus robos que la gente ni se da cuenta de como roba ya la comunidad puede dormir tranquila porque al fin atrapamos a carepanti cualquiera le da yo no podía atender unos blumen en el patio porque una vez me lo robaba bueno en verdad la manera la ejecución de robo de carepanti era tan rápida que la gente no se daba cuenta y tal ladrón ese tipo si claro que si hermano mira toma tu cartera que mira que hora fue que te llevo esa cartera te la cogió como te va a dar cuenta que ahora fue si tengo tu redobito ay ay no 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 pero esperate un momentico porque lo que yo acabo de ver yo tengo que tirarme una foto si tienes una foto ah te va a tirar una foto toma tu celular no pero que como quiera yo me la voy a tirar la foto mira mira para acá yo tengo que mandar esa foto a mi marido espérate ok yo le mandé la foto y nada más le llega un cotejito no 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 que te robé los minutos no tiene carga oye ciudadanía ciudadanía es importante que ustedes sepan que atrapamos a carepanti es importante que ustedes sepan que nosotros cumplimos como policía como policía nacional lo logramos ahora delante de todos ustedes procedemos a colocarle las esposas y llevarlo al destacamento más cercano porque la policía está trabajando y las esposas no 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 ya yo se la quité me la puse podemos irnos ay